La Navidad es una época de suma importancia en el mundo entero y en México en concreto se llevan a cabo una serie de actividades de tipo religioso y tradiciones especiales que año tras año se repiten. De entre las diferentes acciones que se llevan para celebrar la Navidad en México, podemos destacar las siguientes. En México, las fiestas navideñas comienzan el 16 de diciembre celebrándose las posadas, en las que se representa el sufrimiento y la penuria que pasaron la Virgen y San José, cuando según cuenta la historia, buscaban una posada camino de Belén para dar a luz al niño. La forma de festejar este acontecimiento es mediante un recorrido. Las personas se dirigen en peregrinación con velas y cantando, mientras pasan de posada a posada hasta llegar a la deseada. Una vez, en la posada indicada hay una piñata que representa el pecado y se rompe a golpes con un bastón y los ojos vendados. Al momento de romper la piñata caen dulces, regalos y golosinas. Los aguinaldos son muy típicos en la Navidad mexicana y se reparte desde la celebración en las posadas hasta el día 24. Se preparan con dulces, nueces, piñones, galletas y se reparten entre todas las personas que participan en la fiesta. Los días 24 y 25 de diciembre se celebra la Navidad en México de una forma muy tradicional y son días en los que los mexicanos se reúnen en familia para cenar, comer, encender bengalas y cantar villancicos. Hay una fuerte tradición religiosa en México y es muy popular encontrar una decoración típica con adornos navideños, piñatas, misas especiales, pastorales, exposiciones de nacimientos, velas o coronas. Asimismo, es frecuente encontrar gran variedad de mercados donde se vende artesanía, regalos y comida. Para México Explorer, Cristian Acuña.